¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy es raro porque por primera vez vamos a hacer un gameplay y no tengo los cascos porque están cargando, obviamente. Y hoy vamos a hablar, ya que tarda mucho en salir el DLC 2, vamos a hablar del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Algo realmente increíble y algo que va a suceder. Como ya sabéis, hay muchas filtraciones, pero yo voy a hablar con vosotros hoy de un vídeo especial de Dragon Ball Z Kakarot. Por eso es imprescindible que le deis al botón de like, mirad a Vegetto y a Gotenks. Ojo, cuidado, a Vegetto y a Gotenks. Hoy vamos a hablar de algo realmente increíble. No me voy a explayar mucho con el vídeo, pero sí que os voy a comentar algo necesario. Como ya sabéis, se anunció el DLC 2, el Despertar de un Nuevo Poder 2, donde vamos a tener el Super Saiyan Blue y el Super Saiyan Blue para Goku y para Vegetta. Hasta ahí todo bien. Pero ya sabéis que hay un DLC 3 y ese DLC 3 ya se anunció oficialmente, tiene un arco de historia. Tiene un arco de historia. Y eso es lo que vamos a comentar aquí hoy, ¿vale? El arco de historia. Pero antes de comentar eso, me gustaría decir una cosa y necesito el apoyo máximo. Vamos a estar en Twitch, que mi canal de Twitch está en la descripción y en este canal, jugando al FIFA 21. El FIFA 21 es un juego de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Muchos ya lo sabéis, otros muchos no. Y he empezado este año, en serio, con el FUT Champions, con la división Rivals, con las Squad Battles y con el Ultimate Team. Entonces, si queréis darme apoyo en ese directo, que sepáis que estaré en directo esta noche. Estaré jugando al FIFA 21. Estaré intentando hacerme un equipo de la Liga Santander. Y por eso es que os necesito a todos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Podéis seguirme y podéis ver el directo cuando queráis. Y por supuesto, tenéis que activar la campanita en este canal para más vídeos, obviamente, de Dragon Ball. Bien, como ya sabéis, el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot está confirmado. Va a ser de la historia. ¿Pero qué historia va a ser? Porque hay gente que después de ver, obviamente, el DLC número 2, que trata del Super Saiyan Blue, lo que va a pedir a la red de Fiser, hay mucha gente que dice que después de eso va a venir Broly. Dragon Ball Super Broly. Creo que no. Creo que no. Se afirmó que la trama del DLC número 3 va a contar sobre la historia del futuro. Eso podría incumbir a Dragon Ball Super, pero yo creo que tampoco. Lo que vamos a ver en el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, creo, creo que va a ser historia de Trunks del futuro, donde Trunks va a varios arcos de la historia. Dentro de eso, sí que podríamos ver a lo mejor un poco Dragon Ball Super, pero yo creo que se va a centrar en los androides y en la saga de Trunks del futuro de Dragon Ball Z. Eso sería muy interesante. Recordemos, lo digo muchas veces, recordemos que donde realmente estamos es en Dragon Ball Z Kakarot, no en Dragon Ball Super Kakarot. Eso lo tenéis que tener super mega hiper claro. Estamos en Dragon Ball Z Kakarot. Esto narra las historias de Dragon Ball Z. Yo sé que queréis un juego de Dragon Ball Super, yo también lo quiero, pero sinceramente lo que van a encontrar aquí van a ser los arcos de Dragon Ball Z. Yo no sé si va a haber un DLC o una expansión, eso sí que no lo sé, lo desconozco. Podría haber una expansión o podría haber en PS5 un videojuego nuevo de Dragon Ball Super Kakarot, aunque para mí el juego perfecto de Dragon Ball sería aquel que empezase con la historia de Goku desde un crío y abarcase hasta Dragon Ball Super, por lo menos el torneo de poder, que es lo que ya toca, por así decirlo. Pero bueno, eso no lo hago yo, eso lo decide la compañía, pero me gustaría deciros que el arco del DLC 3 va a ser historia y va a tener, pues como ya digo, historia del futuro y yo creo que es la Betrums. Vosotros en los comentarios me ponéis lo que creáis que sea. Yo creo que es la Betrums, sin dudarlo, creo que es la Betrums y creo que esa va a ser la historia del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Cuándo saldrá? No se sabe. Y mucha gente me pregunta, me enviáis correos, me enviáis tweets. No sé cuándo va a salir el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, se están filtrando imágenes de la V-Jump, puede ser que veamos algo ahí. Yo ya dije que en esta V-Jump deberíamos de saber la fecha, porque no es normal que un DLC tan corto como el 1 y tan corto como va a ser el 2, tarden tanto tiempo en realizarlo. Tal vez estén haciendo mejoras del modo online y estén introduciendo el juego de cartas. Quiero recordar que el juego de cartas debería de salir con el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot y deberían de preparar el terreno de Dragon Ball Z Kakarot con un salto hacia PlayStation 5. Quiero que sepáis que este juego va a ser compatible. La versión física y digital con PlayStation 5 lo vais a poder jugar en PlayStation 5, pero no sabemos si va a tener mejoras de rendimiento, mejoras gráficas. Nosotros esperamos que sí, porque este juego ya es de los últimos que han salido en PS4, funciona a 4K en Xbox, que menos que el juego se vea en 4K en PlayStation 5 y por supuesto que liberen esos FPS a los 60. Yo creo que este juego ya debería tener 60 FPS y 4K, por lo menos en la versión de PS5, ya que en PC tiene 4K y 60 frames. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hablado del DLC 3, no se sabe la fecha. No se sabe la fecha. Un mes después de salir el DLC 2 se supone que nos tienen que decir la fecha. Espero que sea pronto, porque yo quiero un DLC 3 con una buena historia de Dragon Ball Z Kakarot. Eso lo quiero realmente. Y quiero que sepáis que me podéis encontrar esta noche en Twitch en FIFA. Tenéis el canal en la descripción. Suscribiros al canal, a este canal. Activad la campanita para más cositas. Y nosotros nos vemos esta noche y mañana con más Dragon Ball. Like si quieres que salga el DLC número 3 y super mega like si quieres que salga ya el DLC número 2. Gracias por escucharme, por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!